Como les contaba, ya se han confirmado al menos 40 muertos por el azote de esta histórica tormenta. Entre las víctimas están una madre y su hijito de un año que junto con la hermanita de cuatro estaban tratando de refugiarse del frío y la nieve dentro de su automóvil y se intoxicaron con monóxido de carbono. Janet Rodríguez está frente al centro médico donde la pequeña lucha por su vida. Janet. Así es, José, la familia de la niña que sobrevivió nos confirma esta noche que ella aún se encuentra aquí en la unidad de cuidados intensivos y que no se han despegado de ella desde que sucedió esa tragedia el sábado por la noche. Un altar improvisado con velas y globos hoy se encuentran frente al vehículo donde Sashalín Rosa y su hijo de un año perdieron la vida. Esta mañana familiares visiblemente conmovidos pasaron por la escena sin dar declaraciones. Aquí, el sábado en la noche, la madre de 23 años y sus dos hijos buscaban calentarse en el carro mientras el padre de familia lo desenterraba de la nieve. Cuando él se puso como loco, nosotros fuimos para allá, entonces metieron los niños a esa casa del lado y para como tratar de salvarlos, pero ya era muy tarde, ya la tenían afuera en una camilla, pero ya era tarde. Según las autoridades, la madre y los niños se subieron al carro y lo prendieron mucho antes de que el padre pudiera sacar de la nieve el tubo de escape y fue en cuestión de momentos que el monóxido de carbono los dejó inconscientes. La nieve tapó completamente el sistema de muffler del carro, entonces el humo no tenía dónde salir. Esta vecina que hoy no quiso ser identificada cuenta que entre todos trataron de dar primeros auxilios. El papá de los niños se volvió loco, eso era grita y grita y grita, pero otro controlando el papá de los nenes, tratando de ayudar a los nenes, eso fue una cosa horrible. Rosa y su hijo murieron en el hospital, la niña que lleva el nombre de Sanilla sobrevivió. A mí me dio una tristeza, nosotros estábamos paliando nieve aquí y como cinco minutos antes yo había hablado con él, pero yo eso me impactó, eso me dio pena. En las redes sociales, familiares y amigos recuerdan la memoria de ambos y recaudan fondos para sus funerales. Las autoridades nos dicen que las víctimas perdieron el conocimiento instantáneamente, no se enteraron de lo que sucedió, pero que de haber abierto una ventana, haber dejado que el aire fresco pues entrara al carro, pudieran haber evitado la tragedia. Maris, regreso contigo. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.